Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al sorteo de clasificatorio a la Copa Mundo de Futsal de la rama femenina. Perdón la demora, siendo casi las 7 y media, cuando el sorteo era a las 7 de la tarde. Vamos a sortear lo que van a ser los dos bombos y primero, antes del sorteo, agradecerle a todos los clubes que se inscribieron del femenino, que la verdad que fueron muchísimos estando hoy en febrero. Así que nada, les deseo un gran torneo y le doy la bienvenida a NASA que me va a acompañar para el sorteo de los bombos. Bueno, buenas a todos, gracias Alex por la bienvenida. Vamos a hacer el sorteo, muy lindos equipos para jugar, esperemos que salgan lindos partidos a la medida que vayamos viendo el tema de los bombos. Así es, y bueno, vamos a explicar un poco cómo va a ser el formato del torneo. Como dije, se va a dividir en dos bombos. Vamos a sortear primero el bombo número 2, que corresponde a los clubes que van a iniciar en la fase de 32 agos de final. Los mismos ganadores de llaves van a completar y se van a sumar al bombo 1 para cerrar el cuadro de 16 agos de final. Una vez sorteado, mañana ya los clubes tendrán el cronograma con el que van a jugar el fin de semana ya el inicio de este clasificatorio. Si te parece NASA, comenzamos con el bombo número 2. Antes de comenzar, vamos a nombrar a los clubes que conforman dicho bombo. ULAM, Aliados, El Semillero, Sociedad Italiana, Victoriano Arenas, Resplandor, Flores Club, Abefa, Padre Mujica, Ciencia y Laor, 25 de Mayo de San Martín, Pedro Lozano, Amigos de Villaluro, Club Social y Deportivo Garín, Deportivo Abas, Brisas de Liniers, Luna de Matanza, El Talar, Defesores del Grano y Los Andes. El cruce, mostramos en cámara. Victoriano Arenas. Victoriano Arenas, muy bien. Victoriano Arenas, que va a enfrentar a los 32 agos. Sociedad Italiana. Victoriano Arenas versus Sociedad Italiana, 32 agos de final, el primer cruce, confirmado. Segundo cruce, Pedro Lozano. Pedro Lozano. Muy bien. Bien, NASA, gracias. A contra, Club Social y Deportivo Garín. Club Social y Deportivo Garín versus Pedro Lozano, confirmado, el segundo cruce de los 310. El tercero. El Talar. El Talar. Muy bien. El Senasa. El Senasa. Oponente del Talar. Aliados Futsal. Aliados Futsal. Excelente. Ya tenemos 3 cruces. Vamos con el tercer encuentro. Cuarto. Cuarto. Ya estamos con el igual. Ciencia y Labor. Ciencia y Labor. Club de César Rígas. Capital. Cuarto cruce. El rival sería El Semillero. El Semillero. Ciencia y Labor versus El Semillero. Ciencia y Labor. Perfecto. Y vamos. Vamos volviendo. Milton Puerto, ¿verdad? Así es. A Befa. A Befa, el club de la plasita, se hacen presentes en el sorteo, buscando al rival. Un Lam. Versus Un Lam. Universidad de la Balanza. A Befa, Un Lam. Vamos a la mitad, ¿no? Muy bien. Brisas de Liniers. Brisas de Liniers. Bienvenido, Brisas, a la Liga. Capaz Contra. Amigo de Villaluro. Brisas de Liniers. Amigos de Villaluro. Capaz Contra. Los Andes. Los Andes. Los Andes. El Club de Lomas. Mil Rositas. Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano. Las Aragonas. Defensores de Belgrano. Contra Los Andes. Padre Mujica. Padre Mujica. Club de Retiro. Luna de Matanza. Claro, Luna de Matanza. Qué cruce, ¿eh? Es lo partido. Qué cruce. Sí, sí. Los últimos. Ante último cruce. Resplandor. Resplandor. Otro club. Bienvenido a la Liga. Las chicas de Resplandor. Deportivo Abbas. Que se va a enfrentar a Deportivo Abbas. Muy bien. Y el último cruce. ¿Será? Contra. Con 25 de Mayo de San Martín. 25 de Mayo de San Martín. Bueno. El último. Por Descartes. El último que quedó. Flores Club. Último club seleccionado. Flores Club. Excelente. Gracias, Raza. Vamos a repasar los cruces del Bombo 2. Victoria Narena. Se va a enfrentar a Socia Italiana. Pedro Lozano. A Club Social y Deportivo Karim. El Talar versus Aliado Fuxal. Ciencinador versus El Semillero. A Befa. Frente a Unlamp. Prisas de Liniers versus Amigos de Villaluro. Los Andes. Contra Defensores de Belgrano. Padre Mujica versus Luna de Matanza. Resplandor versus Deportivo Abbas. Y cierra los 32 agos de final. 25 de Mayo de San Martín versus Flores Club. Excelente. Bueno. Cerrado esto. Cerrado esto. Vamos. Algo a un bombo 1. Sí. Exactamente. Los 16 agos. Ahí. No. Vamos con los 16 agos de final. Práximo. Claro. Excelente. Nombramos a los clubes del Pintero en homo 1. Fortín Ballester. Atlanta. La de Escocemos. Florida Club. 25 de Mayo de Martínez. Colegiales. Centro Beca. Ferrocarril Oeste. Esportivo Barracas. Alma Fuerte. El Trébol de Aéreo. Independiente. La Academia. All Boys. Portugués. Rotonda. La Guardia. Vélez de Martínez. Villa Sabores. 17 de Agosto. T6. Y EFA. ¿No? ¿Está bien? ¿Parece? Perfecto. Bien. ¿Dime? El Portugués. ¡Portugués! Luis Hidro Casanova. Deputante del Liga de Honor. Bienvenido, Portugués. Para el Liga de Honor este año. All Boys. Verus All Boys. Portugués. All Boys. Bien. Segundo encuentro. Villa Sabores. Villa Sabores. Muy bien. Vamos a tener 11 cruces. Un rival. El Trébol. El Trébol. El Trébol. El Trébol. El Trébol. Muy bien. Villa Sabores. Se va a enfrentar al Trébol. Florida Club. Florida Club. Las chicas últimas campeonas de la Copa de Munich. 2023. Texas. Atlanta. Atlanta. Nos van a odiar. No quiero ver el timeline de Fonsala en este momento. Los 16 agos bastante peleados. T6. 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 ¿Qué va? Spar. T6 versus Spar. Un duelo del oeste. Un duelo del oeste. Vélez de Martínez. Vélez de Martínez. Equipo del Norte. El Norte. Alma Fuerte. Alma Fuerte. La verdad, ¿estás? Estoy fino. Te van a odiar, Alma. ¿Ah? Te van a odiar. Vamos a prepararnos. Vamos a sintonizar. Vamos a dejarse presente. Rolos, Rolos, Rolos. Centro BK. Centro Vaporaki. Centro Vaporaki. Es club este. Qué lindo que va a estar en clasificatoria. Portín de Ballester. Portín de Ballester. Mi campeón. De la zona norte-veste. De dos categorías. Grande. La desplosemos. La desplosemos. Los últimos. Tenemos cuatro puntos. Tres. ¿Vas a hacer? Cuatro. Independiente. Independiente. Nuevo club. Nuevo club de Liga de Honor. Así es. 17 de agosto. No, 17 de agosto. Mami. Contra el ratón. Mami. Ahí está. La academia. La academia. Club ascendido. El año pasado. Gran 2023. Contra la vanguardia. Contra la vanguardia. Perro Camilo Oeste. Perro Camilo Oeste. Excelente. 25 de mayo Martínez. 25 de mayo. Un último cruce. Colegiales. Colegiales. Gracias. Nasta. Te lo tomo a Pito. Es para. Esportivo. Esportivo de Arranca. Y quedan sorteados ya los 16 agos de final. Y te van a enfrentar. Portugués. Versus. All Boys. Villasadores. Versus. El Trebol. Florida Club. Contra Atlanta. Tesey. Versus. Sefar. Vélez de Martínez. Alma Fuerte. Rotonda. Centro de K. Portín de Ballester. La desplacemos. Independiente. 17 de agosto. La academia. La vanguardia. Ferro. 25 de mayo. De Martínez. Colegiales. Y Esportivo de Arranca. Con esto. Terminamos el sorteo. Espero que les haya gustado. Les agradecemos siempre por acompañarnos en nuestras redes. Y les deseo lo mejor para este clasificatorio a la Copa Fundo de Juzgado. Gracias Nasa. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias.